En la primera semana de la reactivación económica, el transporte público de pasajeros ha continuado brindando el servicio a la población. Pero debido a las restricciones por la pandemia y a las medidas de bioseguridad, las unidades no han dado abasto. En un recorrido por las diferentes paradas de San Salvador, se pudo observar que los lugares están abarrotados. Esperando para poder seguir en condiciones malas. Incluso hay unos microbuces que están aumentando el pasaje. ¿Qué rutas? Los de San Rocán para Santa Tecla, porque ellos no se dejaron en Santa Tecla. Entonces, esos ya están cobrando antes, no están cobrando el pasaje normal. ¿Cuánto le cobraban antes? Antes costaban 25, ahora costaban 30 o hay uno que costa 40 centavos que están cobrando. Los protocolos para la prevención del COVID-19 como el distanciamiento social no se están cumpliendo en estos lugares. Situación que preocupa aún más a los usuarios. Está respetado porque igual se ve que va a gente parada en los microbuces. Todo está saliendo, que se ve. En otros puntos, hay quienes aseguran que todo fluye rápido, porque hay controles de verificación. Caso contrario, esta situación se saliera de control. Policía recordando las medidas de seguridad, como por ejemplo, costar la mascarilla, usar el colegel y no buscar en los microbuces o en las cosas. Sentado, parado, todo aquí está con cálculo nada más. Por su naturaleza, las unidades del transporte masivo de personas es uno de los principales puntos de contagio de COVID-19. De ahí la importancia de contar con las unidades adecuadas y seguir las medidas preventivas. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.